En nombre del cielo, os pido posada Pues no puede andar mi esposa amada Aquí no es beso, sigan adelante En nombre del cielo, os pido posada Fuimos con Jacinto y que no tenía colación, que hasta el rato le llegaba Fuimos con el de las cañas y tampoco Bueno, tenemos todo el día para preparar los aguinaldos Para todos los chiquitines Bien, pues hoy inician las posadas Vamos a cerrarle acá porque está viciándose Les deseamos a todo nuestro público televidente Que se encuentre bien, gracias por su preferencia Los saluda su amigo Medardo González Arizmendi Desde el oriente del estado de Michoacán Un saludo a nuestros paisanos allá en los Estados Unidos Gracias por su preferencia Como siempre, aquí con el calorcito de la chiminea Bien, les decía yo que Hoy tenemos que hacerlo nada más así En pequeño comité Si no rezan el rosario no es válido Cuando menos para los que somos creyentes de la religión católica Porque ya todo lo convertimos en pachanga Ya no se respeta el espíritu Para el que fue creado este mensaje Podemos acercar un poco aquí a esta imagen que tengo De estos peregrinos Que representan la mayor humildad y pobreza Que anteceden precisamente al nacimiento del niño Dios Fíjense, ¿dónde nació? En un pesebre Con unas mantas ahí humildes Y nadie le daba hospedaje para poder aliviarse Y nosotros nos quejamos de nuestras vidas Porque no tenemos celular Porque se fue el internet Nos estamos muriendo Y vean él San José Y la Virgen En un burrito Pidiendo posada Nace Como el Ser humano más humilde y pobre del mundo Y también se va sin nada Pues así nosotros No nos la creemos ¿Verdad? Hasta que volteamos para atrás Y decimos Ah, caray, toda esta fortuna material que hice No me la llevaré Bueno, pues el sentido De esta Navidad Siempre ha sido El amor El amor A Dios Y amor al prójimo No necesitaríamos leyes Ninguna ley Yo creo que ni gobernantes necesitaríamos Fíjense Si no estaríamos en el paraíso Si fuéramos verdaderamente Seguidores de ese mensaje De paz y de amor ¿Para qué necesitamos leyes? No habría Delincuentes No habría gente abusiva No habría gobernantes corruptos En fin Todos Felices Por ahí Nos dio Libre albedrío Le reclamamos al Todopoderoso Por circunstancias Que Son consecuencia de nuestros actos El libre albedrío Hay muchas variantes Del mensaje de Jesucristo Y hay Religión anglicana La cual se respeta Las protestantes Que abarcan muchas variantes Bueno Pues Todos buscan ese objetivo ¿No? El poder Estar en paz con uno mismo Y con los demás Ojalá que pudiéramos Con inteligencia Aprovechar esta Prueba de la pandemia Que podemos sacar de Positivo Estábamos viendo esta mañana De La cuestión de la Deforestación De la contaminación Que hacemos De nuestras tierras A través de la Sobre Explotación De las tierras Estaba leyendo también Parte de la encíclica Esta del Papa Del respeto a la naturaleza Que fue la primera encíclica Que ojalá La pudieran leer Todos los gobernantes Como Trump Y Bolsonaro Que no creen En el cambio climático Este presidente de Brasil Quemando la Amazonia Para Implementar Minas Abrir minas Y Abrir allí Tierras Para Construir Empresas Y Hacer Desarrollos Urbanos Háganme usted Favor Destruyendo El Poco pulmón Que tenemos En el mundo Entonces Pues Ahí nos vamos ¿No? No No nos calle El 20 A pesar de la Pandemia Que se dice También Provocada Por intereses Perversos Muy perversos Si bien Viene a consecuencia De la contaminación Del mundo Y la contaminación Que traemos A nuestro cuerpo Comiendo Basura Que nos Venden Las grandes Empresas También Transnacionales Entonces Tenemos que Volver A muchas Cosas A lo simple Natural Que Pues nos Conserven Menos Contaminados Como Persona Física Pero también Tenemos que Volver a los Principios Morales Humanos Principios Humanos Recuperar El respeto Por la vida Hoy Hoy No tenemos Respeto Por la vida En cualquier Nivel Que le vea Hicieron Una pachangonona Una fiesta Mujeres Que en su mayoría Según Una Un sondeo Que hicieron En Argentina Son mujeres Que ni siquiera Están casadas Ni Quieren casarse Ni mucho menos Son las que Promueven El aborto Fíjense Que contrasentido Es decir Yo nací Pero tú no Tú te vas A la basura Fíjense Nada más El egoísmo Al que hemos Llegado En el mundo Nadie Defiende Los derechos Humanos De ese ser Inerme Que está Dentro del vientre De una mujer Argumentan Que yo tengo Derecho A hacer De mi cuerpo Lo que yo quiera Sí Pero el problema Es que ahí Traen un nuevo ser Que ya no es Su cuerpo Solamente Pero en fin Ahí vamos Ah pero sí Buscan Defender Todos buscamos Defender Nuestros derechos Todos Cada uno de nosotros Pero no Las obligaciones Sociales Para con los demás Entonces En México Hoy tenemos Ese grave problema Un grave problema Un problema de delincuencia Que no se ha parado Hoy la pandemia Ha distraído al gobierno Que nos ofreció Darnos seguridad Y acabar con la Inseguridad en el país No se ha logrado Ni siquiera Detener El crecimiento Ya no digamos Bajarlo No Bajar los niveles De inseguridad Sino Ni siquiera Se ha detenido El crecimiento Está peor Que los anteriores gobiernos Muchas cosas positivas De López Obrador Por supuesto Aquí las reconocemos Y las hemos mencionado Pero también señalamos Lo que no Se ha podido Hacer Cumplir Y que para eso Estamos Como medios De comunicación Para hacer crítica Constructiva Bueno Pues regresando Al mensaje De amor Que nos llega Como recuerdo El día 24 Que es El dar lo mejor De nosotros A los demás Hoy pueden hacer Su posada Nada más En familia Los que vivan En la misma casa Recordemos Que no estamos Todavía a salvo Mientras no estemos Vacunados Haga de cuenta Que estamos En el peor momento Pronto llegará La vacuna Si es que No nos desesperemos Bien Vamos a Me puedes permitir El santoral Este Alex Por favor Por ahí lo tenemos El más antiguo Galván 195 años Tal vez Tendremos algún Volumen aquí No Bueno 195 años 94 Liberería Ediciones Murguía Antes íbamos Por ahí Con mis papás A comprarlo Al centro Del distrito Federal Para venderlo En la mercedía Y papelería La Perla Que tiene más De 70 años El tradicional Calendario Galván En este Miércoles 16 de Diciembre Que inicia La primer Posada Ahí Si puedes poner Tantito Fondo Muy bajito No tan alto Porque luego No me escucho 16 Celebran Sonomástico Este día Un saludo A nuestros paisanos En Estados Unidos Deseando Se encuentren bien Vamos a ver En un momento Más Cómo está El clima Para estos días Miércoles 16 Santos Valentino Mártir Adelaida Emperatriz De Alemania Albina Virgen Y Mártir Los tres Niños Mártires Ananías Azarías Y Misael Fueron arrojados A un horno Del cual salieron Ilesos Bien A Lázaro De Betania Resesutado Por el señor Aquel Lázaro Levántate No Lázaro Se levantó Y andó Se acuerda De ese Chiste Anduvo Franco De Sena Olimpiada Ah no es Olimpia Viuda Yolanda Felicidades A todas las personas Que cumplen años O están celebrando Algún aniversario Que gocen De buena salud Vamos a ver Que ahorita Vemos lo de El este ¿Cómo se llama? Santoral Estábamos buscando Cómo amanecimos De frío Un saludo A todos los que nos siguen Acá en el oriente Del estado En Telecable Canal 44 Maxi Cable Canal 31 También Queremos saludar A todas las personas Que nos siguen A través de Triple W Telecable Canal 44 Y Maxi Cable Canal 31 Con José Luis Arriaga En Maxi Cable Estamos en Valle de Bravo En Rungapeo Y Tuxpan Canal 31 Ahí bajo la dirección De José Luis Arriaga Junior Y en El resto del oriente Allá hasta el oro Estado de México Un saludo muy afectuoso Cada día nos siguen más Gracias En Contepec Venta de Bravo Tlalpujagua Angangueo Marabatío Zincingareo El Paso Ocampo Un saludo a la presidenta Municipal Que está Muy joven ella Y está Tomando las riendas Siguiendo Pues Los proyectos De su señor padre El presidente Municipal Fallecido Roberto Arriaga Colín Que en paz descanse Pues un gran reto Para Leticia Le aseguramos que Que va a salir adelante Ella Le preguntábamos En cuestión de obras Y proyectos De tu papá Que piensas Dice No Tenemos que Hay el compromiso De terminarlos Y A pesar de las restricciones Económicas Todos esos proyectos Las plazas cívicas De la soleadero Del soldado Es una tenencia De Ocampo La plaza cívica De San Cristóbal La comunidad Indígena Se van a Concluir Así como Otras Todas las obras Que él Dejó Y Chuan Dar Se van a Concluir Entonces Eso es lo importante Lo que ella Puede hacer Con su esfuerzo Su trabajo Así es que Adelante Ocampo Bueno Nuestro saludo También Para Zitácuaro La heroica Zitácuaro Que Cada día Creciendo mucho Es una Ciudad Ya muy Cosmopolita Grandes Inversiones Han tenido Han tenido La suerte Por eso Hay Envidia De la buena ¿No? Como han tenido Ellos La suerte De tener Gobernadores Que quieren A Zitácuaro Y que han sido Agradecidos Con esta tierra Con esta Subtierra Grandes inversiones Esta última inversión En urbanización Para Zitácuaro De más de 300 millones De pesos Y ya Si suman Ustedes ¿Cuánto se le ha Invertido Allí en la Avenida Revolución? Caray Suman miles De millones De pesos En Zitácuaro Allí Hoy Pues Con gran Producción De guayaba De berries De aguacate También ya le entraron Duro a la Producción De aguacate Entonces Pues tienen Mejores Y mayores Ingresos Mayor generación De empleos Un saludo También a Juncapeo Que con el Actual presidente El arquitecto Lugo Pues ha Mejorado Sustancialmente Fíjense Cómo Estos municipios Que no son tan Grandes Que tienen Pocos recursos Cuando se actúa Con honradez Se pueden hacer Muchas cosas Con la participación De los ciudadanos Hoy está mejor Que nunca En comunicación Juncapeo Casi todas Sus carreteras Están En perfectas Condiciones A pesar de que Es una cañada Está muy agreste Las escuelas Se han Sufrido Una gran Transformación A pesar de que Es obligación Del Estado Y de la Federación Toda la infraestructura Educativa Y hoy Los ayuntamientos Le han entrado Le han entrado Que no es Su responsabilidad No todos Pero sí Muchos Le han entrado A mejorar La infraestructura Y en el caso De Juncapeo Muchas obras Materiales Un saludo A Tuxpan Con el programa Que tiene Jesús Mora Presidente Municipal De Bienestar De Programa Colibrí Que ha sido Muy exitoso Sobre todo Para apoyo De gentes Que tienen Menos recursos Un saludo A Irimbo A San Lorenzo Pungio A Aporo Que tiene ya La Universidad Del Bienestar Por ahí Hicimos un reportaje Va muy avanzada La obra Este La obra Material Pero ya están En el segundo semestre Parece De esta carrera De agroalimentaria Para que usted Ya vaya Padre familia Sus hijos Viendo si les agrada Es una carrera Del futuro Todo lo que es Procesos de alimentos Desde la siembra Hasta Presentarla En un supermercado Todo eso Lleva a esa carrera De agroalimentación Que está En la universidad De Aporo Cengio También Creciendo mucho Vamos a Contestar Aquí a Bueno Buenos días Estamos Ya en directo ¿Podemos entrar O ibas a mandar Imágenes? Entramos Ah bueno Parece que ya Ya Déjame Déjame Entonces Aquí ponerte Al micrófono Por favor Buenos días César Muy bien Me da un gusto Saludarlos a ti Y a los amables Televidentes Comentarles que En la reunión De mujeres Priistas Con la dirigente Nacional De LOMPRI Monterrat Arcos Velázquez La dirigente Del PRI En el municipio Tarímbaro Susana García Contreras Denunció Que en el interior Del PRI Hay violencia De género Entre las mismas Mujeres Señaló Que le sorprende De sobremanera Que Hayan recibido Cursos de solidaridad Las mujeres Priistas Y salgan Y sean las primeras En atacar A otras mujeres Poniéndolas Estas Tiendas En el zapato Descalificándolas En sus aspiraciones Por ser Representantes O ocupar Algún cargo Dentro O de representación Popular En el PRI En ese mismo Marco Pues dijo Que eso Se debería De parar Dentro del Partido Revolucionario Institucional En esa misma Línea Rocío Correa Ruiz Militante De Ciudad Hidalgo Dijo Que Pues también Los apadrinamientos Siguen estando En el Partido Revolucionario Institucional Y cuestionó A la Dirigente Nacional De LOMPRI Monterrat Arcos Preguntarle Que entonces Que van a hacer Las mujeres Que no tengan Apadrinamiento En ese marco Dijo Que las mujeres No deben Estar en contra De los hombres Sino trabajar De manera conjunta Pero que si dentro Del PIDE Y de cualquiera De los Organismos Electorales Pues se tome En cuenta Un equilibrio Del 50% Y 50% De las aspiraciones A buscar un puesto De representación Popular En ese En ese marco Y pues Sino que Había entendido De manera Diferente La participación De Sustana García Contreras Al decir Que ella solamente Se refería Al Al curso Y dijo Pues que no Había violencia De género Dentro del Partido Revolucionario Institucional Pero si señaló Que hay mujeres Capaces Dentro del Partido Revolucionario Institucional Y por eso Es que el PI Quería Que se diera La equidad Y la igualdad En cuanto A la participación De la mujer Pero otros Partidos No dijo Cuáles Se asumieron Porque pues No tienen mujeres Capaces Dentro de esos Organismos Políticos Así lo expresó Monserrat Arcos Velázquez Dirigente Del Organismo Nacional De Mujeres Periodistas En el país Pedardo Perdón ¿Quién fue La dirigente De acá Del oriente Que dijo Esto No está mal Lo que dijo Sí Dijo Que se terminaron Los apadrinamientos Dentro del PIB Porque Estas son Que iban a ser Las mujeres Que no son Estas tienen Padrino Dentro del Partido Revolucionario Institucional O sea Cuando van a llegar A ocupar un cargo O que les den La oportunidad De participar En la cuatina Electoral Pero por el otro Lado La líder Lo que dice De que Las mujeres Se atacan Unas con otras Bueno pues es que No estamos En el Paraíso terrenal También las mujeres Tienen sus diferencias Entre sí Como las tenemos Los hombres Eso va a ser Normal Sí Sí es correcto Sí O sea Aquí la cuestión Es que Pues la La mujer Pide no violencia Pero pues Violenta Y en este caso Pues es entre mujeres Pero también hay mujeres Que lo hacen Hacia los hombres Y no es No son contados Y los casos De violencia Hacia la mujer O parte de los hombres Si son contados Diría yo Sí Sí Por eso te digo En esto Mira Ayer por ejemplo Lo que dijo Yuri Dice Yo no soy feminista Y no estoy de acuerdo En la forma En que están Manejando La igualdad Y la equidad ¿No? Sí Las mujeres Valemos lo mismo Que los hombres Pues claro Y ante la ley Somos iguales Y debemos ser iguales Sí Pero fíjate Que hay precisamente Hay que decirlo Hay que decirlo Con el riesgo De correr Dicen que Decir las cosas Sin caer En el garlito De que tengan Presión social Dicen que Ahorita Nuestras opiniones Y nuestros criterios Están sujetos A la posibilidad Del cambio Por la presión social Pero hay una cuestión Hay mujeres Que no son Una originalidad La identidad Hay que generar La diferencia Y las preferencias sexuales Cambian la posición Es decir Un varón Por tener otras Preferencias sexuales Pues ya no es el varón Que conocemos Es una mujer Que tiene otras Preferencias sexuales Ya no es la mujer Que conocemos Te lo digo por eso Porque hay una Roptera Sin mencionar el nombre Que tiene Pues es gay O sea Por parte del grupo gay Y cuando las mujeres De Morena Las que se pronunciaron Por querer ser Aspirantes Al gobierno De Morena En esa rueda De prensa Esta compañera Periodista Grita Pues mienta la madre A los hombres De pocas palabras Y las mujeres Que estaban ahí Dicen No, no, no Es por ahí No, no Dicen Sí, que vayan Y esto A su mauser Los hombres Y pues O sea Como que estén Teniendo las cosas De otra manera Y las mismas Candidatas mujeres Dijeron No, no, no Permíteme Nosotros no estamos En esa postura Alguiar su pueblo En esa rueda De prensa Menos Sí Y te digo Las preferencias Y cada quien Cuente con sus preferencias Sexuales Que son muy respetadas Es correcto Pero no debe Llevarse como tú dices A la violencia Y confrontación Simplemente el respeto Cada quien Sus ideas La tolerancia Que debe de haber Y punto Pero sí Tampoco debe Es un camino De dos vías Porque si de allá Para acá hay violencia O de aquí para allá Hay violencia Pues estamos mal ¿No? Sí Y en cuanto a esto Yo creo que hay que repetirlo Muchas veces Yo coincido con la frase Aquella Y la voy a volver a decir Porque creo que está en boga También Como están en boga Ciertos mecanismos Ciertas Malas intenciones El ser moderno No quiere decir Que tengamos que cambiar Nuestro propio criterio Por conseguir la falta De aceptación De una mayoría De equivocados Eso es definitivo Y eso creo que aplica En la actualidad Me da Sí, sí Definitivo Hay mucho que Que hablar sobre de eso Y no es con violencia Insisto Ni verbal Ni retórica Ni dividir Que vamos a pelear Mujeres contra hombres ¿Por qué debemos estar peleando? Somos diferentes No somos complemento Exacto 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 Sí, sí Es correcto Fíjate que Hay gente que Por ser aceptada En un círculo social Acepta una idea Aunque no esté de acuerdo Por tal de ser admitida Y que convivan con ella Porque Qué lamentable Esa situación Que muchos políticos Piensan como nosotros Pero siguen la corriente Para no ser No debilitarse políticamente Porque no estén de acuerdo Con cuestiones De cómo están Actuando algunas mujeres Con respecto A la supuesta equidad O sea En cuanto a la equidad Están de acuerdo Pero admiten Hasta la imposición Y el autoritarismo De la mujer Sobre el hombre En cuanto a ellos Conseguir su objetivo De llegar a un puesto De representación popular ¿Verdad? Sí Por eso te digo Somos diferentes No somos iguales Y qué bueno Qué bueno Que haya esa Diferencia Porque si no No estaríamos aquí nosotros ¿No? Y además Pues somos complemento Así es Así es Sí, sí Exactamente Y que eso signifique Que van a satanizar O quemar en leña verde Quien opine diferente A una mayoría Que puede estar Incluso hasta equivocada Y yo me pregunto Qué pasará Inclusive las voy a buscar A estas mujeres Bueno en el caso De la que tengo aquí cerca La presidenta municipal Del PRI Porque en el PRI Ese tipo de tonos Ese tipo de críticas No son admitidas Incluso Le iba a preguntar Nada más que ya no tuvimos tiempo De que si el PRI Ha cambiado Los PRI Han cambiado Porque la percepción Que se tiene Es que en el caso particular De los PRI Es que le dicen Levantan y se agachan Y ese tipo de participación En las que tuvo Allá La paisana de usted Rocío Correa Ruiz Y la que tuvo Susana García Contreras Ese tipo de participaciones A menos Hace algunos años No se admitían En el PRI Y quienes eran Autocríticos del PRI Serán maquinados De un momento determinado ¿Verdad? Sí Sí Es que nos falta Mucha madurez política Hombre Mucha madurez Sin duda Vamos a ver Qué pasa Adelante ¿Qué otra cosa Tienes por ahí? Sí Pues comentarte Que hace unos momentos Platicaba con El dirigente Ávila Rojas Jorge Ávila Rojas Y bueno Dice que Pues La Universidad Michoacana Pues No tendrá clases Ya ni digitales Ni se entregarán Calificaciones De manera virtual Y pues Van a parar Completamente Esto Ante la falta de pagos Por parte de la universidad Señala que A un año Los maestros Siguieron trabajando A pesar de todo Y a pesar de que No les dieron Los instrumentos Adecuados Porque el maestro Lo que gana Vive el día Entonces la universidad Michoacana Partió de un supuesto Porque no les dio La instrumentación Para dar clases Digitales Es decir No les proporcionó Computadores No les proporcionó Nada Y pues El salario Por los maestros Ya los tenían Los han ido comprando Pero Pues como patrón La universidad No dio la instrumentación Simplemente Pues dijo Van a Ahora se van Las clases digitales Y pues dice Pues está partiendo De un supuesto Y durante un año Hemos aguantado Y la universidad Michoacana El año No ha resuelto Cómo pagarles Por eso Ha emplazado Huelga Para el próximo 8 de enero Por lo tanto Pues al parecer Los alumnos Que habían venido Recibiendo Clases virtuales Vamos a ver Vamos a ver Cuántos maestros Se alinean A esto Pues de acuerdo A Jorge El dirigente Del STUM Pues ya Van a parar En su totalidad La universidad Michoacana Me da Sí Comprar Este Comprar Con material didáctico A ese nivel Pues este No lo considero Y la Secretaría De Educación Muy cómoda Pues sabe Que nomás Están dando La mayoría No sé Algunos Que no lo estén dando Están en los clases Virtuales Jorge Luis Ávila Rojas Dice que además Coincide Que pues es dañina Esta forma Estar Estar A los clases Tanto Para el médico O para maestros Fíjate que todos Salimos afectados Con esto de la pandemia Digo la mayoría ¿No? Aquí en el caso También te voy a decir Mira No hay maestro Que te diré Que no tenga Una computadora Además A ese nivel De la universidad Michoacana Este Porque se van a ahorrar Traslados Ir todos los días A gasolina Coche Bueno pues que Ahí ahorita A poquinen Un poquito En ese sentido Pero sí Que no les dejen De pagar ¿No? Sí 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 Es correcto Sí Pero es un apuntamiento Importante ¿Verdad? Repito La distribución Siempre se debe dar Pero como dices tú Pues hay que colaborar Un poquito ¿No? Pero Lo que pasa Más que después Se malacostumbra Aquí en nuestro país Yo soy de la idea De que en nuestro país Una idea mala No la hay que sanar Porque Se la convierten En ley Me da Uy pues Olvídate Tienes razón En eso Fíjate Que desastre Tenemos En gobernabilidad Sí Para cualquier parte Para cualquier parte Del mundo Si quieren Más libertades Porque aquí tenemos Libertinajes Mal encalzados Mira Dice al final De la ley Esta De los siete años De cárcel Y no sé qué Tanto más A todos los que Tomen casetas Vías del tren Vías de comunicación Federal Y todo Para usufructo Personal Entonces ahí Te deja libre Que puedes tomarla Para cualquier protesta Sí Sí Exactamente Porque ¿Cómo vas a comprobar El usufructo personal? No Pero ¿A dónde va el dinero Que piden allí? Exactamente Sí O sea ¿Cómo vas a comprobar? Puede ser que Lo Lo regalé Y luego Enseguida lo tiré ¿No? Sí Sí No Te digo que Siempre ponen allí Unas letritas Chiquitas ¿No? Para echar a perder Una constitución Que era tan De las mejores Del mundo Y que la han venido Echando a perder En los últimos 30, 40 años Nuestros Inteligentes Mandatarios Es correcto Sí Incluso ayer Hacíamos una polémica En un medio de comunicación Donde Raúl Moro Pues acusa Para que cada Éxito derrata A Alfonso Martínez Pero Lo que yo decía Es que Que los políticos O los funcionarios Cuando tienen algún puesto De gobierno Pues leen muy bien La ley Para robar Dentro del marco De la legalidad Puede ser Todo lo que El alcalde Capitalino Le señala Al expresidente Alfonso Martínez Pero Yo Puedo asegurar Que no robó A los tontos Robó Dentro del marco De la legalidad Le agenció Algunos recursos Pero Sin que eso En un momento determinado La ley Se le pueda aplicar Para encarcelar No No Son expertos En evasión Para eso Bueno ¿Quién se criticó Primero? Porque yo Tengo entendido Por ahí Alfonso Martínez Declara Pues La Corruptelas De Morón Entonces ¿Quién fue Primero? Sí Creo que fue Alfonso El que empezó A De las Algunas Observaciones Y pues Morón Se subió Al ring Medardo Bueno Es que También Morón Tienes Razón ¿Tú crees Que Alfonso Martínez Tenga Las manos Limpias? No Pues tan solo Ese abuso De haberse Agarrado Parte de la Banqueta Ahí Enfrente De su hotel Pues es un Completo abuso Tan es así Que Raúl Morón Logró Que se quitara Ese templete Que había Ampliado O acondicionado En la vía pública Prácticamente Alfonso Martínez Sin duda Fíjate que Ojalá no Pero si regresa Alfonso Martínez Lo primero que va a hacer Es volverse a poner En la banqueta Creo yo Medardo Porque De alguna manera Si le tocó Por mucho El mínimo El orgullo Le tocó El orgullo Al Raúl Morón Haberle aplicado La ley Y haberlo hecho Que quitar Ese templete Que por cierto Medio lo quitó Porque lo hizo Una orilla A un lado Porque prácticamente Tenía invadida La banqueta Ya no lo utiliza Pero este templete Lo hizo a un lado Que estaba al frente Del hotel Alfonso Martínez Aquí Sobre la avenida La prolongación De Madero Mira Nada más Ponte a pensar Un gobernante De ese nivel Como es ya Una capital de estado Con esa actitud ¿Es digno De gobernar A Morelia? No Pues de ninguna manera Mira Tan solo el hecho Alfonso Martínez Una de las cosas Que no puede discutir Es que es un hombre De una sola pieza Se salió del PAN Porque había dejado De ser el partido Que era Caray Ya tan rápido Volvió a ser Los partidos Que era Y se hizo independiente O sea De cuantas caras Es Alfonso Martínez Otra Uno de sus auxiliares Que le limpia La camioneta Que se la maneja Hubo una denuncia Anónima En un medio De comunicación Y Quedó de ir A este medio De comunicación A declarar Cómo es que Sus familiares Si ya se habían Hecho de casa Porque lo acusaban De que Había hecho tráfico De influencias Con las empresas Que trabajaban Alguien Cuando Alfonso Martínez Era presidente Y nunca regresó A ese medio De comunicación A declarar Ese tipo de cosas Alguien le aconsejo Sabes que te van a secar Fuegos Me compara Si hombre Por eso te digo Con pequeños detalles Por eso les pedimos Al público Televidente A todos Que vean Cuál es la actitud Como personas De los que aspiran A gobernarnos Un pequeño detalle Te muestra La condición De quien es Una persona Si Así es verdad Sobre todo Que Hay políticos Que dicen Sobre todo En cuantiendas Internas De los partidos Pues que reciben Que revisen Mi trayectoria O sea Pintan Le apuestan Y es otra falta De respeto A que todos Los Deudanía Pues tenemos Mala memoria Por ejemplo Alfonso Martínez Yo creo que ya se le olvidó Pues la trayectoria Que tiene Y como lo hemos catalogado El mismo Raúl Morón La trayectoria Que ha tenido Pues yo creo que Es lo que menos Los avala Y es lo que más Dicen ellos O presumen Que es una trayectoria Política Y de trabajo Sí Por ejemplo Mucha gente De las divisiones Que hay en En el Magisterio Pues acusan No solo a Raúl Sino a varios De los líderes De Democráticos Entre comillas Que se han enriquecido Inexplicablemente ¿No? Sí Sí Porque algunos Trabajadores De la educación Decían que Como de repente Les pedían Que se retiraran De plantones Y marchas Cuando estaban En pleno apogeo Y pues lo que se decía Es que Pues ya negociaron No, no, no Cuando dirigió Raúl Cuando han dirigido Diversos nombres Y pues Era lo que no se explicaba Y decían Ya hubo dinero Por eso no está Dino que no retiremos Eran los comentarios Que se dieron Cuando no lo No, no Fíjate como Es una Cuestión de cultura En nuestro México Muchos No muchos Algunos de los gobernadores Que estuvieron en Michoacán Pues eran líderes Revoltosos Estudiantiles ¿No? Que estaban por la lucha De la Emancipación De las clases Desprotegidas Y toda la Verborrea De esta Y Después Iban y le cobraban Al secretario Gobierno En turno Lana Para ir a atacar Al rector Que quería aspirar A ser gobernador Iban con el rector Que les diera lana Para ir a atacar Al secretario De gobierno Al gobernador En las luchas Por el poder Y llegaron a ser Gobernantes Fíjero 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 En su apogeo Como trampolín Los maestros Pero también Como siempre Me dan Gracias Pactan apoyo Que los costos Tigres Tigres Por ahí Por ahí Por ahí Hasta eliminados De un Campeonato Así es que Mejor no despertemos Víboras dormidas Posadas Solo de lejecitos Iniciamos hoy Las posadas En medio de la crisis De contagios De COVID-19 Organizar una De forma virtual Puede ser divertido Pues sí Pero allí Como chisco Al que va adelante Pidiendo posada Ya lo he platicado Varias veces Lo que nos pasó Con una Muchacha Que estaba Un chiquillo Segundo de secundaria Y andábamos pidiendo Posada Allí en la corredor De la casa Y una de las señoritas Que iba por allí Pues antes Se acostumbraba A ponerse La vaselina Que vendían En las boticas Todavía se vende Y además Es buena No hay que Desconocerlo Que no es más que Pues en mucha Cantidad De aceite Aceite De origen De petróleo Con color Era color verde O rojo Intenso Y su perjumito Brillaba muy bien El pelo No hombre Se me ocurre Acercar la vela Allí al pelo Se oyó Como cuando Prenden Varas Varas secas No Ya como quiera Que sea La apagamos Me pusieron Una tuna De esas Que todavía No se me olvidan Y así andaba Cuidado Siempre no falta La señora Que reza rosario Ya sea La abuelita La tía O la que Es cataquista En fin Entonces Y no faltamos Los maldosos Y sigue Seguían pues Ahí acercando La velita Y olía A hueso Decían A hueso quemado Bueno Pues ahora Ya no hay Ese peligro Ni nada Porque ya Ni piden Posada Ni rezan Rosario Bueno Vamos a irnos A un corte Porque está Por ahí El gobernador Con un mensaje En este momento Desde la capital Del estado Buen día Secretario Quisiera Preguntarle Respecto Al trabajo Que está haciendo La policía Michoacán Para Atacar A los grupos Delictivos Que finalmente Es una función De la federación Pero pues también Les toca A ustedes Hacerle frente En materia De bloqueos Enfrentamiento Los hemos visto En Aguililla Cualcomán Ayer mismo En Jungapeo En ese sentido Cuántos enfrentamientos Han tenido Cuántos Pues líderes Criminales Han asegurado En las últimas fechas Si tienen Alguna estadística Y qué pasa Con los municipios Que les están diciendo Por qué persiste Por ejemplo Nueva Italia El alcalde Fue diputado Él estuvo En la comisión De seguridad Conocía El tema Pero sigue Con un número De policías Muy bajos Aquila No tiene policías Churumuco Las elecciones pasadas Todos los policías Abandonaron Las instalaciones El día 5 De julio Si mal no recuerdo Entonces ¿Qué está pasando Ahí? ¿Qué es lo que dicen? ¿Entregaron Sus informes? Porque estas cifras Podrían ser mejor En la medida En que los municipios Tengan mayor número De presentaciones Al ministerio público Que si mal no recuerdo Este año Fueron como 80 Para los 112 Ayuntamientos Y el consejo De la huacha Bien Decirte que En Michoacán Tenemos un grupo De coordinación Que está integrado Por los tres niveles De gobierno Principalmente Operamos Con la federación En cuanto A la incursión Sobre grupos armados En nuestras diversas regiones Decirte que Esto no es un tema De este año Que llevamos Por lo menos Los últimos cinco años Operando Contra grupos delictivos En las diversas regiones Decirte que En este grupo De coordinación Se han diseñado Estrategias Que van Desde la judicialización De casos Que van En la operación Del personal Y el despliegue De sus tropas Y sobre todo En los mecanismos De inteligencia Que permiten Identificar Y capturar A los responsables De diversos delitos Decirte que Al inicio De esta administración En el año 2015 Aproximadamente Fueron identificados 123 objetivos Prioritarios De diversos grupos Delincuenciales De diverso nivel Y de los cuales Hoy en día Te puedo decir Que más de 100 Fueron capturados O en su caso Abatidos El esquema De operación Ha sido Muy robusto De parte De la federación Y del estado Hemos operado Juntos Entre Sedena Guardia Nacional Hemos informado En su momento La captura De los objetivos Prioritarios Y en su caso El abatimiento De los mismos Como señalabas Tú El tema De las policías Municipales Pues es reiterado Ver que los municipios No cuentan Con los estados Mínimos Estados de fuerza Mínimos Necesarios Necesarios Para su operación Por el contrario En algunos municipios Vamos viendo Cómo los estados De fuerza Por el contrario Se van Disminuyendo Como lo dije Al principio La seguridad Pública Debe Atenderse De forma Igual Entre federación Estado Y municipio Y desafortunadamente Pues muchos municipios No cuentan Ni con los recursos Para la contratación De nuevos elementos Por lo menos 85 municipios No tienen Ni la mitad De su estado De fuerza Los demás Algunos Están cerca De cumplir El estado De fuerza Como lo decía Hace un momento Solo Sitácuaro Rebasa Su estado De fuerza De ahí Para allá Todos No cumplen Algunos Cerca De cumplirlo Pero más Del 85% No llega Ni a la mitad De su estado De fuerza Yo lo que creo Es que el fondo Que reciben No es suficiente Ni para patrullas Ni para compra De armamento Ni compra De cartuchos Ni equipamiento Yo quisiera ver Que los municipios Trabajan a la mano De como trabaja El estado Que también Tienen arcos Carreteros Que también Tienen su propio C5 O su C2 O C3 Como se llaman En algunos estados Decirles Por ejemplo En un estado Del norte Uno de sus municipios Tiene un C5 Más grande Que el del estado Y aquí En Michoacán Pues difícilmente Vemos que un Municipio Siquiera Pretenda Conseguir Una cobertura De arcos Carreteros Cámaras O botones De pánico Eso es Prácticamente Imposible Con los recursos Que reciben Secretario Yo Tengo Especial interés Por una De las últimas Diapositivas Que pasó Que es el tema De derechos Humanos Creo que Empezando El sexenio Se hablaba mucho De la crisis De derechos humanos Que vivía El país En general Cuáles han sido Los trabajos En particular En este Sentido Cuáles son Las quejas Que se mantienen Cuáles son Las que se han Disminuido O sea En qué En función De qué Variantes De este problema Se ha trabajado Más Y también Habla Esa la Mostró Más en medio Que fue el caso De pues Cómo Se está Enfrentando A veces La criminalidad Que viene De los Otros Estados Vecinos Que cruzan Para acá Cómo Se está Trabajando En coordinación Con ellos Para tratar De blindar La zona Limítrofes Y también La parte De que Por lo menos No hay Fronteras Como tal Cometen Al veces Algún crimen Aquí Y se van Para allá Cómo Se está Trabajando En esta Colaboración Bien Muchas Gracias Mira Primero Decirte En el tema De derechos Humanos Sin duda Una de las Grandes Ventajas Que hoy Tenemos Es precisamente La profesionalización De los Cuerpos De seguridad Una De los Criterios Que se tenían Para presentar Quejas Contra el personal Obedecían A la queja De los Imputados De los Puestos A disposición Ante las Diversas Instancias Primero Primero Que ellos Presentaban Una Queja Como Un Medio De Defensa Para Tumbar La Puesta A disposición Y Segunda Que Cuando Inició El Informe Policial Homologado Había Muchas Deficiencias De parte Del Personal Hay Un Formato Que hay Que llenar Que se Llama Uso Legítimo De la Fuerza Cuando Un Imputado Pretende Evadirse De la Detención El Elemento Tiene La Facultad De usar La Fuerza Sin Embargo Si Decirles Que Estos Formatos En Principio No Se Llenaban O No Se Llenaban Bien Y El Imputado A la Hora De Ser Detenido Y Cuando Era Certificado Por Algún Médico En La Detención Presentaba Alguna Lesión En Ilegal Detención Y Cuando Los Elementos No Usaban O No Llenaban El Formato Del Uso Legítimo De La Fuerza Pues Se Presumía Que En Efecto Los Habían Lesionado Indebidamente Por Lo Tanto Alguna Queja Era Procedente Sin Embargo Esas Deficiencias En Las Puestas A Disposición Han Sido Superadas A Través De La Capacitación Y Sobre Todo De La Coordinación Entre Fiscalías En Este Caso De La República Y Del Estado Y Se Ya Se Fue Sí Secretario Secretario Preguntarle Cuando Inicia El Gobierno De Silvano Orles Conejo Estaba Al Frente Bernal Bustamante Había Apenas 1400 Policías Como Usted Lo Acaba De Indicar Hoy Que Tienen Un Estado De Mayor Fuerza Al Parecer La Delincuencia Está Más Desatada Y Me El Primer Año De Gobierno Silvano Fue Más Tranquilo De Acuerdo Al Sistema Nacional De Seguridad Hoy Que Hay Más Policías Un Número Muy Importante La Situación Es Completamente Adversa Sí Mira Este Esta Pregunta Es Muy Importante Porque Michoacán Tiene Historia Michoacán No Es Lo Que Está Pasando Este Año Michoacán Desde Hace Algunas Décadas Ha Ten Registros De Grupos Que Operaban A Nivel Federal De Delincuencia Organizada Sabemos Desde La Operación Del Cártel Del Milenio Desde La Familia Michoacán A Los Caballeros Templarios Y El Comportamiento De Estas Conductas Delictivas De Estos Grupos Ha Sido Muy Diferente En Cada Una De Estos Periodos Ahora Decirte Que El Estado Vecino De Jalisco Tiene Un Grupo Delincuencial Que Opera Y Que Ha Mantenido Una Intención Permanente De Posicionarse Del Estado A Nivel Delincuencial Hemos Visto De Forma Reiterada Incursiones En La Región De Cualcomán En Una Percepción De Altos Niveles De Violencia Pero Si Decirles Como Lo Señale Quizá La Percepción Se Vea Mal Pero Los Delitos Al Menos Los Siete Delitos De Alto Impacto Seis Están A La Baja Y Que Ha sido Un Resultado De Estrategia Bien Articulada Y Bien Pensada Desde El Inicio De La Administración Que Hay Cosas Por Hacer Por Supuesto Y Que La Cantidad De Delitos Siguen Presentes Si Siguen Hemos Visto De Forma Reiterada Aseguramientos Diversos De Armamento En Otros Estados Y Que Muchos De Ellos Traen Destino A Michoacán Desafortunadamente El Descontrol En Tráfico De Armas Que Viola La Ley Federal De Armas De Fuego Pues Se Ve Que Aún Prevalece En Las Calles Y Son Factores Que Tienen Que Evaluarse Que Hay Que Atacar A Nivel Federal Vamos a Estar Dándole Seguimiento A Esta Charla Con Vamos a Bajar Nuestro Volumen Aquí Al Interior Con Medios De Comunicación En Un Aspecto Tan Importante Como Lo Es La Seguridad Pública Pues No Solo En Michoacán En Todo El País Desafortunadamente Es Una Cuestión Muy Delicada Es Una Inercia Tremenda Que Se Viene Arrastrando De Años De Décadas Como Lo Dijo En Este Momento El Secretario De Seguridad En El Estado Bueno Continuamos Con La Voz De Michoacán El Diario Más Importante Del Estado Se Saturan Hospitales En La Ciudad De México Los Familiares Deben Buscar Una Cama Disponible Durante Hasta Siete Horas Viajando De Hospital En Hospital Para Finalmente Conseguir El Escaso Espacio Médico De Igual Forma Las Filas Para La Prueba COVID Son Contadas Y Tardadas Denuncian Ciudadanos El Dólar Ayer Lo Compró Banamex A 19 35 Lo Vendió A 19 35 Yo Creo Que Aquí Se Equivocaron Sería 20 35 La Venta Bueno Van Comer A 19 26 Lo Compra A 19 26 Ayer Van Comer Y Lo Vende A 20 17 Man Horta Lo Compra 19 Pesos Y Lo Vende A 20 40 La Bolsa Mexicana Baja 06 Por Ciento Los Cetes Pagan 4 23 Al Año Bolsonaro Por Fin Admitió La Victoria De Joe Biden Sobre Donald Trump Pues Si Ahora Que Ir Hacer Por Sus Proyectos De Acabar Ahí Con La Amazonia No Se Lo Van A Permitir Los Organismos Internacionales Y Dentro De Brasil Tiene Grandes Problemas También Pobres Países ¿No? Bueno Esto Es Información Internacional Dinero País Y Mundo En La Sección De La Voz Hoy El Dólar En La Mañana Se Lo Pagan A Usted De La Ventanilla Del A Aeropuerto A 19.70 Y Se Lo Venden A 20.20 Todo esto Lo Encuentra Aquí con Nosotros En los Noticieros Diarios Por la Mañana Los Hospitales Casi Al Límite En La Ciudad De México Avalan Avalan Si que Bueno Bueno Tiene Sus Pro Y Sus Contras ¿No? Esto De Avalan Quitar Inmunidad A Agentes De De La DEA Quitar La Inmunidad Bueno Es Que Nunca Debieron Tener Inmunidad Lo Que Si Pues No Debe De Permitirse Es Que Vengan Armados A Menos Que Permitan A Policías Mexicanos Ir Armados A Estados Unidos Que Sea Parejo Ahí Si Estamos De Acuerdo Pero También Hay Una Cuestión Delicada Y Hay Que Reconocerlo Sin Conceder Tenemos Una Grave Corrupción Muy Grave En Los Organismos De Partición De Justicia En Las Policías En Todos Sus Niveles ¿Quién Fue El País Sudamericano Colombia Tuvo Que Recurrir A Organismos Internacionales Policía Internacional De Algunos La Capacidad No Estaba Pero Esas Son Ya Cuestiones Que Muchas Veces No Conocemos Hasta Donde Este La Corrupción En Las Grandes Esferas Tanto De Iniciativa Privada Como De Gobierno En Nuestro País Sacan La Garra Tigres Le Puso Tres Goles Más Uno Que Traía Ya Del Partido Anterior 5 A Cero Al Equipo De New York City Atlanta Va Sobre América Pues Ahí Esperemos También Que América Saque Buen Resultado Hoy A Las Siete De La Noche En Concacaf Los Ángeles Va Sobre Cruz Azul También A Las Nueve Ah No El Primero América Atlanta Es A Las Siete La Noche Los Ángeles Contra Cruz Azul A Las Nueve Y Media De La Noche Los Ángeles Es Uno De Los Equipos Más Fuertes Pero No Creemos Que Le Gane Al Cruz Azul Pero En fin Depende Cómo Vayan De Ánimo Todo Esto En Fútbol Acuerdo Acuerdan Respaldo Federaciones De Fútbol 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 Femenil Competirán En Uruapan Como Un Evento De Fogueo Organización Torneo De Tiro Con Arco Para El Día 19 Hay Michoacanos Destacados En Este Ambiente El Presidente Thomas Bach Reitera Que Habrá Garantías Para Deportistas En Juego De Tokio En Las Olímpicos Basquetbol De Todo Deporte En La Sección De Deporte De La Voz De Michoacán Llega Virtual Wonder Woman 1984 Después De Numerosos Retrasos Será Estrenada La Plataforma HBO Max En La Navidad Pide Posada Por Tu Salud Y La De Todos Comparte Estos Magníficos Momentos Juntos Con Tu Familia Y Amigos De Manera Virtual A Distancia Y En Tu Casa Memoria Es El Tema Escrituras Tangibles Podrá Ser Visitada En El Clavijero Felicidades A Este Centro Cultural Clavijero De Veras Que Excelentes Exposiciones Y Muestras Escrituras Tangibles Dice Memorias Es Un Concepto Clave De La Exposición De Artista Rusa Es Increíble Que Clavijero Ha Hecho Al Traer Estas Obras Libros De Artista Bitácoras Arte Objeto Textiles Acuarelas Fotografías Instalaciones Estalaciones Que Funcionan Como Receptores Contenedores Y Canales De Comunicación Bueno Pues Hay Una Muestra Que Hay Que Ir A Ver Llévese A Sus Niños A Ver Este Centro Cultural Clavijero En Vacaciones Hay La Vida Distancia Y Además Es Un Edificio Muy Amplio Sus Habitaciones Son También Muy Grandes Crea Tu sana Posada Que La Pandemia No Detenga A Los Peregrinos Beethoven A 250 Años Después Su Obra Musical Sigue Siendo Una Referencia De La Música Clásica Aniversario Celebran Al Genio Bueno Uno De Los Más Importantes De La Historia 250 Años Después De Su Nacimiento Sus Composiciones Todavía Son Valoradas Programadas En Recitales Y Conciertos Incluso Utilizadas En Bandas Sonoras Goch Celebre Motor De Búsqueda Se Suma A La Celebración Ofreciendo Propuesta A Través De La Página Beethoven Everywhere Que Será Posible Explorar La Presencia De La Música De Beethoven En El Cine Y En La Cultura Pop Desde Dice Aquí Desde Los Beatles Con Una T Desde Los Beatles Hasta Los Simpsons Acaray Pues Casi La Misma Época ¿No? El Himno La Alegría Bueno Entonces Entre Agog En Beethoven Everywhere 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 Beethoven 250 Años De Su Nacimiento Todo En También En Deportes Y Espectáculos Viene Un Reportaje De Blue Demon Híjole Blue Demon Y Santo Eran Nuestros Ídalos Cuando Nosotros Éramos Pequeños No Había Los Ídolos De Ahora A ver Si Regresamos No Había Los Ídolos De Ahora Que Ya Son Super Galácticos Acá Eran De Carne Y Hueso El Santo Y Blue Demon Vamos A un Corte Y Regresamos Un T Un 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 ¡Suscríbete al canal! Siguen sin creer que es un virus mortal. Otros ni siquiera creen que sea real. Cada vez que sales a la calle y no te cuidas, expones a los demás. Cada vez que no usas cubrebocas, estás en riesgo. Y si sufres de obesidad o hipertensión o eres un adulto mayor, puedes estar más cerca de la muerte. Que no te maten las ganas de salir. Quédate en casa. Gobierno de Michoacán. Michoacán se escucha. ¡Suscríbete al canal! 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 que se hiciera en México López Obrador pide en especial a capitalinos cuidarse y no salir de casa por incremento de contagios de COVID, no hace caso la gente no hace caso el gobierno federal hace lo que le compete él dice que no va a obligar a nadie pues no le van a hacer caso desafortunadamente así somos COVID-19 será el riesgo de trabajo para los maestros dice la SEP bueno, hay que decirles que en sana distancia no es que haya hacinamiento en los grupos puede hacerse, dividirse máximo 15 alumnos por grupo un día, otro día y el otro, otro día los que tienen riesgo son los niños en el traslado, en el transporte y quizás con los mismos maestros más que los maestros los hospitales privados que atienden de COVID-19 sin cupo y eso que ya ve que les sale arriba de 500 mil pesos por muy suavecito que sea una atención de COVID si es que no les sale carísimo morirse porque resulta que muchos hospitales dadas las experiencias que hemos escuchado de conocidos pues entre más se tarde el intubamiento y que lo conserven aún sabiendo que tienen muy pocas posibilidades de salvarse claro nosotros no somos Dios ni tampoco los médicos pero sí el hecho de que los que fallecen finalmente por COVID salen mucho más caros que los que se alivian en este sentido de que pues si me alivie no le hace que me cueste pero me alivie me salvaron pero acá le va a costar caro y no se va a aliviar eso es lo más terrible porque son tratamientos a veces que ni tienen la capacidad para llevar a cabo un tratamiento de intubamiento y de dosificación de oxígeno y algunos otros medicamentos no hay esa capacidad de expertos a la buena de Dios y pues ahí anda rondando entre 500 y un millón de pesos los que tienen la lana pues en algo tienen que gastársela ¿no? los pobres tendremos que esperarnos no nos podemos enfermar decía ahí porque no hay medicinas en los hospitales no podemos enfermarnos hay ocho entidades dice el mandatario donde están creciendo los contagios una de esas entidades es la Ciudad de México donde ha habido más hospitalizaciones pide salir solo por lo indispensable es que el hacinamiento es el motivo por el que hay más contagio y si no va con su cubrebocas pues peor tantito inicia capacitación personal del ejército para aplicación de vacuna contra COVID la Organización Mundial de Salud pide usar cubrebocas durante reuniones familiares en Navidad y además ventilación vacuna COVID-19 un particular puede pagar por ella en México la Secretaría de Salud recuerda que las vacunaciones iniciarán en la última semana de diciembre hay convenio para adquirir 116 millones de dosis informa López Gatell bien López Obrador enviará propuesta al Senado para que Moctezuma Barragán secretario de gobierno sea embajador de México ante Estados Unidos el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el nombramiento obedece al retiro de la embajadora Marta Bárcenas y el cambio de gobierno de Estados Unidos fíjense uno de los pocos funcionarios probos capacitados lo va a mandar de embajador a Estados Unidos está haciendo un buen papel Moctezuma Barragán está haciendo un buen papel esos perfiles son los que necesita el presidente señor López Obrador y lo retira de su de ser colaborador cercano en una área tan importante como la educación no es un tipo manejable es un tipo decente probo Moctezuma Barragán y pues no sé usted sabrá yo creo que va a poner uno mejor ojalá que así sea bueno diputados de Morena ya valió madres quien sabe que dicen ya valió madres expresó la morenista Nazario Norberto Sánchez arrastrando la voz con una canción ranchera gritos y choque de vasos de fondo pues si ya se van buen sueldito viáticos y demás que no se mencionan en lo que les dan de dieta la dieta es el pago que recibe según eso vinculan a proceso a un presunto operador electoral y financiero de Moreno Valle y todavía no se la perdonan a Moreno Valle ya murió Fernando fallece Fernando Cuello Cucuelo abuelo del senador Manuel Velasco Ricardo Salinas pide no más encierro a través de canción si si no no van a pagar allí a Electra por favor ya déjense de encierros y todo vénganse a pagar más los cabal rezagados y si aprovechen porque digo apúrenle porque si no con los intereses van a quitar hasta la casa vienen años gélidos y predecible y miope así ven especialistas en la carta de López Obrador ya ayer lo habíamos analizado a ver cómo está eso López Obrador pide a directivos del Banco de México no ser machuchones de las finanzas las declaraciones del presidente se dan en el marco de la llamada ley monreal que busca que el Banco Central adquiera dólares en el mercado sin la necesidad de conocer su procedencia como la ven huele mal o huele bien a menos que nos diga el presidente por qué está bien esa propuesta el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los directivos del Banco de México que sean representantes del pueblo y no empleados de los machuchones de las finanzas esto al celebrar la decisión del Congreso de posponer una reforma a la ley del Banco de México con la que busca que el Banco de México adquiera dólares en el mercado sin la necesidad de conocer su procedencia a la cual se opone el Banco Central en el caso del Banco de México que ayuden para que haya crecimiento y bienestar porque se ajusta nada más al control de la inflación que es muy importante esa labor pero no necesitamos desarrollo pero necesitamos desarrollo y bienestar no vean al pueblo que vean al pueblo que vean al pueblo la economía de las familias que no estén pensando nada más en los financieros y no sean empleados de los machuchones de las finanzas que sean representantes de México y sobre todo del pueblo pero fue muy buena la decisión la celebro que se hable más en su conferencia de prensa en Palacio Nacional el titular del Ejecutivo señaló que con la decisión del Congreso hay tiempo que se analice la iniciativa con objetividad y sin dogmatismo porque los financieros con mucho respeto son muy dogmáticos se metió en este tema hasta el Fondo Monetario Internacional que se analice y actúe en favor del pueblo sin afectar a ninguna institución desde luego se tiene que respetar la autonomía del Banco de México y que se actúe sin subordinación a organismos financieros internacionales que no podemos decidir nosotros cuestionó bueno en eso tiene razón tiene razón nosotros hemos estado siempre criticando la voracidad de las grandes bancos mundiales como el Fondo Monetario Banco Mundial que están subvencionados a su vez por entes particulares que nos bien nos dicen que prestan para ayudar como lo hacen los agiotistas oye si te estoy ayudando bueno a veces son males necesarios pero si es una disyuntiva difícil para el presidente de la república si no debemos de estar subordinados a organismos financieros internacionales pero si tenemos que cuidar de donde vienen esos dólares a menos que se tenga una alternativa de que el que está luchando contra la corrupción pues ahí poner un candado para que esos dólares que llegan o que pretenden que el Banco de México los adquiera los dólares que andan por ahí regados y que no pueden entrar a los bancos como se dice a blanquearse en caso de que sean de origen dudoso de origen indebido esto provocaría de alguna manera que en un momento dado si se descubre algún incremento en dólares que no tengan sustento de que son dólares que están en el mercado legal puedan tener sanciones el Banco de México a nivel internacional entonces está difícil ahí la disyuntiva porque no es el hecho de bueno voy a quitar tal cosa pero voy a poner esta que es mejor hoy el gobierno federal ha venido quitando muchas cosas cambiando muchas cosas pero no nos la está sustituyendo por otras mejores entonces en este caso pues que nos diga el presidente esta ley monreal explíquela con peras y manzanas qué es lo que va a suceder en caso de cómo se va a controlar algún dinero mal habido en fin hay muchos intereses cada quien trae los suyos no pero por delante debe estar la estabilidad económica ustedes saben que así se mueve el dinero con estabilidad así sea comunista capitalista algún país el dinero no tiene más jefe que los rendimientos impunidad a 10 años del feminicidio de Marisela Escobedo bueno pues siguen robos asaltos secuestros cohecho todo mujeres de todos los partidos cierran filas en paridad de género vamos a un corte y regresamos con notas regionales y locales si mientras permaneces en casa durante la pandemia no te sientes segura y sufres de violencia recuerda no estás sola rompamos juntas el silencio tenemos una forma de ayudarte envíanos un mensaje al 4435 282 2082 por whatsapp o llámanos al 911 C y mujer para denunciar o recibir orientación no te calles gobierno de Michoacán Michoacán se escucha y en la próxima y en la próxima y en la próxima o a en la siguiente truste y en la próxima un mes Gracias por ver el video. 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 Vamos a acercarlo, ¿no? Para que vean los detalles nuestro público televidente de este hermoso árbol. Gracias por ver el video. Vamos bajándole. Ese es lo nuestro, a mucho orgullo. ¿No? En otra nota que viene también de... Ricardo Rojas, periodista, él, un saludo, allá hasta Zitácuaro. Endurecerán tránsito, acciones contra motociclistas. Sí, hombre, tremendo. Ahora pasan volados. Los pasan junto a usted. Si a usted se le ocurre por ahí moverse un poco a veces, se va cruzando la calle, lo matan porque pasan los motociclistas volados, en las cruceros volados. Y luego por ahí se accidentan y luego por ahí se accidentan y todos tuvieron la culpa, menos el motociclista. Endurecerán tránsito, acciones contra motociclistas. Híjole, que es mucha la necesidad a veces de trasladarse, lo reconocemos, porque pues así el trabajo nos lo pide o a veces no tenemos los recursos o a veces no tenemos el tiempo, nos levantamos tarde y queremos llegar rápido al trabajo. Y pues vamos a comprar una motito, ¿no? Para no estar esperando el urbano. Es peligrosísimo, peligrosísimo el uso de la moto. Hay muchos riesgos, muchos riesgos. Hoy lamentablemente México importa chatarra en la fabricación de motocicletas. Es una rentita que le sale carísima. Haga la cuenta al año cuánto le sale mantener una motocicleta, que todas las refacciones son de plástico y que nada más le dan más lata que soluciones. Ahí tenemos que ser muy pragmáticos, muy tranquilos para tomar esa decisión de comprar una moto. Mejor levántese más temprano. De verdad, se los digo porque cada desgracia que ocurre en las motos y más muchos que se suben a la moto y se transforman, ¿no? Los transformers, igual que los que por ahí empiezan a manejar y compran su carrito, ya son los transformers también, ¿no? La personalidad cambia totalmente. Muchos accidentes en motociclismo en el Estado. Bueno, y en México, no se diga, en todo el país. Tenemos más información. Viene esta. A ver, vamos a ver. Porque está medio lenta nuestra red, para variar. Esta la tenemos de Tuxpan, Michoacán. El licenciado Jesús Mora, presidente municipal de Tuxpan, dice que estas fechas decembrinas deben servir para fortalecer la solidaridad con nuestros adultos mayores. Estuvo ayer en la estancia, en esta comunidad, y saludó y entregó apoyos de canasta básica, allí en la estancia, allá en Tuxpan. El Marabatío sigue a marchas forzadas, muy a prisa. La construcción de la Alameda, conocida como de la estación, a pesar de la pandemia por el COVID-19, el gobierno que encabeza Jaime Hinojosa Campa, se ha planteado como objetivo mantener, en la medida de lo posible, todas las acciones y obras públicas, a pesar de la relentización de la actividad económica en el país. La infraestructura tiene alrededor del 70% de avance y permitirá un cambio sustantivo en la zona urbana de Marabatío. La rehabilitación de esta importante obra contempla áreas como cancha de fútbol rápido, básquetbol, pista de atlantismo, comedores, vestidores, gimnasio al aire libre y para los pequeños juegos, además de una esplanada para espectáculos. Paralelamente, se ejecutan obras en escuelas, drenajes, agua potable, alcantarillado, pavimentaciones en otras obras y acciones a lo largo y ancho del territorio marabatiense. Pues sí, muy pujante Marabatío, creciendo, creciendo mucho, para que vean que de la agricultura nos puede ir bien. Hoy Marabatío, creciendo colonias por donde quiera, claro, necesitan más servicios, introducciones de agua potable, alcantarillado, pavimento. Por eso la importancia de pagar el predial es muy importante. Nada más tienen hasta el fin de mes para pagar el predial con descuentos. Bueno, ¿qué más tenemos? Ahí también Marabatío está pugnando porque se reduzcan los casos de contagio y hay brigadas, brigadas que no vemos en otros municipios. Los guardianes de la salud continúan con las acciones de vigilancia ante los protocolos sanitarios y el día de ayer asistieron a la comunidad de Yurécuaro. Hacemos un llamado a la empatía y a la solidaridad de todos. Usen cobreboca, no bajemos la guardia. Esto no es un juego. Sé responsable por ti, por tu familia y por quienes estén a tu alrededor. Efectivamente, más de 800 casos ya en Zitácuaro, más de 500 en Ciudad de Hidalgo. Bien, ¿qué más tenemos? Vamos a esta información. El día de ayer, fue antier parece, cuando el presidente municipal, José Luis Tellez Marín, de Ciudad de Hidalgo, acompañado del doctor Jaime García Hurtado, jefe de la jurisdicción sanitaria número 3, entregaron la certificación de comunidad promotora de la salud a la colonia Benito Juárez, así como la certificación de calidad y valoración de escuelas, como promotoras de salud al jardín de niños Las Tres Florecitas, primaria Mariano Michelena y telesecundaria Benito Juárez, y la certificación de la cancha de básquetbol como un entorno favorable a la salud. Ayer, el presidente destacó la importancia del tema de la salud de nuestro municipio, por lo que reconoció el trabajo del personal de salud en todos sus niveles, por el esfuerzo que han hecho en favor de los habitantes de este municipio, en especial en este momento de la pandemia del COVID-19. Dijo que las tareas realizadas por el personal de salud son una labor muy difícil, poniendo en riesgo la vida de todos. Todos estamos en riesgo, por eso la importancia de protegernos. Efectivamente, en más de esta información que tenemos a ustedes, vamos ahora con una nota que siempre es bueno darlas, siempre me gusta dar estas notas porque en Michoacán tenemos todo para ser un estado rico. En la entidad, 34 municipios producen el pepino en más de 3.802 hectáreas con una cosecha superior a las 103.000 toneladas. Fíjense lo que representa. Vamos a ver si nos apoya allí nuestro amigo. Con una producción de 103.402 toneladas. Michoacán se sitúa como el cuarto productor nacional de pepino, cosecha que se cultiva a 3.802 hectáreas, distribuidas en 34 municipios. Lo anterior, de acuerdo con cifras del Sistema de Información Agroalimentario y Pesquero, el CIAP. Rubén Medina Niño, titular de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario, detalló que los municipios que lideran la producción de este cultivo son Mújica, Gabriel Zamora, Tepalcatepec, Zamora, Tuxpan, Parácuaro, Sitzio, Islán, Cojumatlán y Ecuandureo. Solo por decir algunos. En la siembra de pepino participan 970 familias, de las cuales 130 son encabezadas por mujeres. Medina Niño destacó que Michoacán se encuentra cultivada la variedad de pepino americano, americano chino en 3.487 hectáreas, más de 65 hectáreas con pepino blanco, 12 hectáreas de pepino chino en invernadero, 11 hectáreas de pepino orgánico, ujule, muy pocas, ahí debe de apurarle, se dura para impulsar una siembra de pepino orgánico, fíjese, para 3.487 hectáreas, solo 11 hectáreas son de pepino orgánico y 157 hectáreas de pepino en macro túnel. ¿Cómo estamos a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional se produce en 30 estados del país, siendo Sinaloa, Sonora, Baja California, Michoacán y Yucatán los que lideran en cultivo. Siempre está Michoacán en primeros lugares, ¿eh? Y vamos a recordarles que el pepino es muy bueno para bajar la presión alta, así de sencillo. Claro, tiene que ir aparejada, porque pues no es nada más, el pepino no va a curar eso, sino va aparejada con medidas de salud, que debemos un exceso de sal, si fuma, si come, si se alimenta con mucha azúcar sus alimentos, o mucha harina refinada. Tienen que ser todos esos factores, pero si en una emergencia, por ahí, si tiene a la mano un pepino y se subió mucho su presión, cómase un pepino, licuelo y tómeselo. El pepino baja la presión. Bueno, esperemos que sea ese tip de apoyo para ustedes. Entonces, consuma más pepino. No le ponga mucha sal, o si es posible, sin sal, a la hora de tomar una ensalada. Cuando se va a tomar un pepino para bajar la presión, pues imagínese, le pone sal, sale peor. Que pasen un bonito miércoles. Allá en los controles técnicos está Alejandro Celedón y está Clara Soto. Vamos con, en 15 minutos más, con Profeco Informa. Gracias. Este noticiario se repite a las 2 de la tarde. Y tenemos en la noche, a las 8 en punto, nuestro informativo País de la Monarca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!